Muy buenas gente, sean bienvenidos y bienvenidas a un video más, yo soy Víctor y en esta ocasión les traigo un video, no, que digo un video, un señor videazo, porque eso es, en esta ocasión por primera vez entre todos los youtubers que hacen videos de DJ por fin hoy a alguien se le ocurrió, se le prendió el foco de hacer un video donde se comparte cuáles o cuáles son los programas de DJ que son completamente gratis o sea se del verbo los puedes utilizar ya ahorita mismo, en algunos podemos conectar nuestro controlador, en algunos otros no ojo, algunos tienen micropagos y en algunos otros, pues harán que extrañemos el virtual DJ quizá, pero no dejan de ser increíbles opciones que tienes que probar si o si ahorita mi nombre es Víctor, esto es Sonido Vampiro Amiguitos, vamos a comenzar ya con la primera opción que tenemos para descargar ya mismo y como siempre, como es costumbre, todos los links, recursos que se emplean para este video estarán disponibles en mi página www.victormucada.dj.com diagonal blog, ahí buscan el artículo que se llama exactamente igual que este video y pues podrán encontrar fácilmente todo esto que ahorita están viendo en la pantalla de este video sabiendo esto, pues miren, esta es la página oficial de donde se descarga el programa ojo, páginas que no salen acá ni intenten descargarlo porque seguramente trae virus así que, dicho esto, les presento el primer software esta primera opción se llama UDJ ¿qué tenemos por acá en la página web? pues tenemos una vista de cómo se ve el programa ya en la vida real ejecutándose, ya trabajando esto que está acá, pues es una animación y así es como se ve el programa y pues si queremos hacernos de él, tenemos dos opciones podemos usar la versión online es decir, no instalamos nada y desde el navegador web podemos andar de DJs mezclando o lo instalamos en nuestra computadora acá básicamente no importa qué computadora tengas puedes instalarlo en Windows en mi caso yo tengo Windows de 64 bits se puede para 32 bits ojo que es importante esto porque quiere decir que consume muy poquitos recursos a diferencia de otros programas que hemos visto este se acomoda en cualquier computadora humilde luego tenemos compatibilidad con Mac con Chromebook ojito que es muy difícil encontrar programas para las Chromebook tenemos para Linux para iOS y para el celular el Android que normalmente todo mundo tiene entonces está bastante compatible no hay pretexto o sea, lo tienes que probar sí o sí en un dado caso que quieras jugar con él o mezclar o trabajar con él online pues le picarás acá la opción donde dice en línea y automáticamente te va a abrir esto sin registrarte sin crear cuenta sin ingresar correo nada sencillamente te abre así clic izquierdo pácatelas y ya está este evidentemente aparecen algunos anuncios aparecen algunas cosas que debemos de saber que ya ustedes con calma lo estarán checando tenemos nuestra lista de canciones por acá y pues nos paramos encima del álbum uno para ingresar en el deck uno y dos para el deck dos ok puedo ingresar la misma canción al uno y al dos ya depende pues de cada quien vamos a darle al play y vemos que podemos acceder a el plato como si fuese un vinil vaya en simulación vemos el espectro el título valores de la canción y por supuesto los efectos ¿dónde están? ahí están los efectos está intuitivo está bonito lo estoy haciendo online no he instalado nada ok bajo medio filtro pasa bajos pasa altos volumen o nivel y el deck dos es básicamente lo mismo hacemos un crossfader y ya está podemos hacer algo interesante nos podemos olvidar de esa biblioteca rara de música que tiene para poner nuestra música de youtube sí así como lo oyeron podemos poner nuestra música de youtube llevo un ratito usándolo y hasta ahorita no me han aparecido anuncios ojito con eso no sé si aparezcan anuncios a mí no me ha aparecido ninguno ok este podemos poner por ejemplo carol g ahí de youtube le cliqueamos clic izquierdo y ahí están todas las opciones de carol g vamos a ponerla en el deck número 2 ahí está el video y este ahí está ahí todo mundo puede mezclar fácilmente o sea si te agarras cualquier canción de youtube le das nivel hombres ya estás acá mezclando super easy easy hay un detalle miren cuando estamos utilizando música lejos de la fuente que nos está dando aquí pues ya no podemos acceder al ecualizador y algunas otras funciones entonces como tal nomás será subir y bajar de volumen pero como quiera algo básico alguna emergencia algún apuro sí que se puede lograr ahora este programa tiene micropagos ok en el nivel cero que es el que nosotros somos somos el nivel bebé básicamente podemos tener la aplicación móvil las herramientas gratuitas y la aplicación de escritorio si nosotros pagamos la cantidad de 6 dólares o 19 dólares o 30 dólares se verán otras funciones activadas ya en el programa acá lo importante es que pagando el nivel 3 que cuesta 30 dólares podemos conectar nuestro controlador MIDI ok entonces ya sea que lo quieras utilizar online o la versión de escritorio sencillamente vas a poder trabajar tú con tu controlador de DJ ¿está chido? sí ¿trabajas videos? no sé creo que no o sea si podemos tener los videos de YouTube pero de eso que los podamos proyectar en una pantalla quién sabe tendría que contratar el plan para enterarme algo que tienen que saber es que la versión online y la versión ejecutable en la computadora es exactamente igualita no cambia en nada y no menos importante regresándome un poquito los controladores compatibles con este software son estos que ustedes están viendo en pantalla destaca Denon MC6000 MC4000 destaca el Impulse 500 Impulse 300 ojo Impulse 200 tenemos controladores de Newmark Mixtrack Mixtrack Pro el 3 el NC6 el NC7 de Pioneer tenemos todos Wigo SZ SR RZ RRB DDJ200 400 800 el 1000 está lo más común del mercado así que pruébenlo ya rapidito 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 nos vamos con el siguiente software este es el segundo en la lista y se llama Cross DJ este programa que ahora tengo en pantalla es compatible con iPhone con Android es decir puede usarse ahí en nuestros celulares pero también se puede utilizar en la computadora es decir en la laptop en el PC lo que sea que ustedes tengan pero siempre y cuando sea Windows o Mac ese es el inconveniente esa es la pega y créanme que no es la única este programa ya lo he traído al canal tenemos de hecho la versión comprada que realmente no es mi software favorito este pero está chido al menos la versión free así que les va a gustar tanto para celular como para la computadora esta de aquí es la página web y insisto recursos están en mi página de web www.victormoncada.dj.com este programa como controladores compatibles tiene tiene la línea de Akai Allen Amhith American Audio Behringer Denon DJ Tech Hercules no está el Impulse 200 ni el Impulse 500 ojito ahí tenemos algunos de El Tractor y de Pioneer tenemos el 400 y algunas otras opciones pero fíjense que nos falta el DDJ200 nos falta el 1000 sin embargo tenemos SB aunque no el SB2 ni el SB3 estaba un poco pobre ahí las listas de compatibilidad pero como quiera quien tenga algunos de estos controladores ya la hizo la versión que se descarga para la computadora precisamente es esta ok la ventaja pues es que trabaja con videos a diferencia del anterior programa los videos los trabaja de manera libre el problema pues es que muestra el logotipo de Mixed Vibes ahí ya en la proyección final acá por ejemplo tengo una canción sonando y vemos como el video va corriendo pero pues tiene ese fondo que la verdad no es feo pero pues trabajando en un evento pues puede llegar a ser cansado que bueno acá en México la gente acostumbra llamarle a su sonido robando nombres y como caiga entonces si te pones ahí disco móvil Mixed Vibes o sonido Mixed Vibes o DJ Mixed Vibes ya chingas tu logotipo siempre va a estar presente ¿verdad? este igual acá tenemos los videos en multiformato ojo ojito multiformato trabajando el tema del ecualizador está no sé no es mi favorito prefiero el ecualizador del programa anterior los filtros vamos este está más o menos la interfaz gráfica del programa no es mala aunque miren hay dos cosas importantes que tienen que saber de este software la primera de ellas el tema de los controladores aunque ustedes ya saben cuáles sí pueden conectar y cuáles no el problema es que hay que pagar para que esos 50 u 80 controladores se puedan conectar no nomás es así es decir la versión libre tanto el programa anterior como este son libres tal cual pero en el momento que conectas un controlador tal cual en el virtual DJ hay que pagar ojito con eso y este pues en el video para quitar el logotipo pues de igual forma también hay hay que pagar hay que introducir una clave de licencia y la segunda pega importante que que no me late es que se traba un poco este este programa le falta a mi gusto y a mi juicio hoy todavía un año o dos años después que lo probé sigo pensando que le falta desarrollo a este programa para poder arrastrar las canciones tuve que hacerle así abro mi carpeta donde tengo la música y lo que hago pues es arrastrarlo así clic izquierdo suelto clic izquierdo suelto y así las canciones me han cargado rápido y acá es lo mismo pero si yo quiero abrir mi disco duro desde aquí desde el explorador del programa vamos a archivos y nótese que el programa se traba miren ya se quedó tarado ahí se ve la el mouse como tiene un circulito el programa está tarado y se cierra vaya no puedo ni siquiera intentar abrir mi disco duro no sé si haya que hacer un proceso de análisis y miren ya de plano me dejó tirado y se cerró se está bien bugueado el programa sencillamente en esa parte no me gusta me desagradó por completo pero si arrastro las canciones desde el explorador trabaja de maravilla ojo que le metí videos y se entiende que trabajar con videos es un poquito exigente un poquito pesado trabajar con mp3 para quien apenas inicia pues no será un problema haciéndolo como le hice yo carpeta arrastras y ya está si alguien por acá que está viendo el video sabe cómo puedo abrir mi disco duro sin que se trabe como acaba de pasar hágamelo saber porque ya lo intenté como 10 veces y no pude entonces este sería una segunda opción que les digo está buena pero le falta desarrollo mis amiguisimos ahora sí llegamos a la posición número 3 disculpen si me ando tardando un poquito en llegar a las posiciones pero estoy tratando de explicar todo lo que tienen que saber antes de que descarguen algo que a lo mejor ni siquiera les interesa ok en esta posición tenemos un software que definitivamente sí es gratuito en todos 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 los sentidos esta es la página web oficial y por el amor de Dios no lo descarguen de Stoff Nofic o Sintoff o quién sabe cómo se llama esa página media extraña que mete virus descarguenlo de esta página web que está difícil de encontrar pero se las dejaré como siempre lo he dicho en los recursos del blog escrito acá está el enlace de descarga y al programa le van a dar sí a todo ok se instala bien facilito acá ven unas capturas del programa y todas las especificaciones como especificaciones importantes es compatible con Windows con Windows no con Mac no con Linux no con Android no con otras plataformas puede grabar sí puede grabar tiene efectos sí tiene efectos eh formatos lee MP3 MP2 MP1 OGG WAF WMA ACC y FLA no lee videos ojo con eso que si ustedes tienen videos sencillamente les va a aparecer la carpeta como vacía como si no tuviesen nada aunque si tengan y este este programa no es compatible con ningún controlador de DJ no existe una versión mejorada ni pagada o sea sé que este programa funciona exactamente como el Virtual DJ cuando lo descargamos y no tenemos licencia ven que solamente es mouse y ratón y así lo tenemos libre para siempre así trabaja exactamente este con la diferencia de que no podemos pagar para mejorarlo podemos pagar para ayudar pero no para mejorarlo al menos instantáneamente y en los otros primeros programas que les mostré de este video tal cual que los presenté como gratis las versiones gratis pues trabajan igual básicamente puro audio sin controlador gratis en el momento que pones un equipo hay que pagar y eso es en todos todos los programas a menos que le hagas un mood o sea una modificación un hack algo que pues ya no es tan tan legal a menos bueno ya será tema de otro video el caso este programa una vez instalado en la computadora se ve así es feo con ganas pero depende para quien en mi caso pues no me agrada pero este tiene un diseño retro que a lo mejor a muchos si que les puede gustar incluso se pueden llegar a sentir identificados porque es como si tuviésemos sacarlas compacteras y y a mezclar no el tema de la lista de canciones pues es amplio entonces podemos ver bien todas las canciones que tenemos pero no encuentro no hayo forma de hacer las letras más grandes por lo que pueden llegar a batallar un poquito para ver que canciones hay por ahí ok arrastrar las canciones es muy sencillo es como en cualquier programa con excepción de que no podemos lanzarlo acá donde dice 54 sino más bien que la canción tiene que lanzarse donde aparece este cuadradito ok la carga no es tan rápida como otros softwares pero vaya funciona entonces le damos el play y ahí está funcionando nuestro software ok el tema del ecualizador la verdad es que es el peor que haya yo visto en un software de DJ por ejemplo ahí están los agudos medios graves es lo peor de lo peor que haya yo visto pero vaya tampoco me puedo poner Jego porque es gratis es gratis el programa para mí para ti para todos es completamente gratis así que no merece una crítica tan dura de mi parte así que les diré que el programa se los recomiendo sí o sí para todos aquellos que buscan algo bonito práctico y gratis ahora una de las especificaciones que tienen que saber y que seguramente sí me van a preguntar muchos es ¿puedo separar el audio en una mezcladora si tengo una tarjeta de sonido buena? la respuesta es sí gracias a el motor de ASIO pues nosotros tenemos distintos modos como si de un virtual DJ se tratara y a través de una tarjeta de sonido ya sea interna en un PC o externa de USB o una mezcladora que tenga tarjeta de sonido y aparte a lo mejor un cable de 3.5 ARCA pues sí que podremos sacar el audio independiente y poder trabajar así como DJs ¿cuál es el problema? pues que ya no estamos en 2005 2006 2009 para andar haciendo eso ya estamos en 2022 y un controlador de DJ económico pues ya cuesta incluso tan barato como una tarjeta de sonido de estas económicas en mil pesos mil quinientos uno puede encontrar un controlador de DJ entonces este esta configuración es obsoleta pero funcional para algunas personas ¿ok? un apuro a lo mejor que digas bueno yo no quiero llevar tanto y tengo pues a lo mejor ese equipo retro esa mezcladora de hace años puedo desempolvarla y echarla a andar con este programa ¿ok? entonces se puede y acá pues se configura seleccionas tu dispositivo de audio y por donde quieres que salga que en el canal uno pues que suenen las bocinas de la izquierda canal dos que suenen las bocinas de la derecha o una combinación de ambos ¿ok? es lo que podemos hacer podemos aventar samples ¿sí? aquí están y este podemos hacer que el programa se adapte a la computadora que nosotros tengamos si es un equipo de bajos recursos o de altos recursos funcionará bien el programa por eso lo recomiendo y ya en la recta final mis amiguitos tenemos este software que se llama Mix si no has visto el video que apenas subí sobre este software te invito a que lo cheques porque ahí estamos dando todo el detalle de este programa hice un video porque vale la pena porque acá los controladores que podemos conectar si son gratis no hay que pagar ni un solo peso ni un solo micropago al menos que yo lo sepa y aparte por supuesto podemos trabajarlo en Windows en Mac en Linux en Ubuntu es de código libre podemos meterle timecode y quien sabe cuanta cosa más te lo recomiendo muchísimo y bueno antes de finalizar este video quiero decir que nadie me pagó ni un solo peso por hacer este video este video no es patrocinado por nadie y dije una opinión pura y sincera de lo que pienso de cada software y si están aquí en este video siendo recomendados por mi es porque considero que son las opciones tal cual dice el título para este 2022 hay otros programas para DJ que también están chidos pero que no los consideramos por una u otra circunstancia o probablemente merezcan otra etiqueta otro título para un siguiente video tú conoces algún software que te gustaría integrar como de que sí efectivamente sí es gratis házmelo saber acá en los comentarios porque estaremos encantados de conocerlo y de saber quién eres tú ese crack que nos puede salvar la vida cuando necesitemos ese software mi nombre es Víctor Víctor de Sonido Vampiro y pues nos vemos en el siguiente video hasta la próxima ¡Hasta la próxima!